Para Gran Canaria es un día grande, para la capital también. Comienza la Copa del Rey 25 años después en nuestra ciudad. Tenemos aquí en la Playa de las Canteras esta fansong, que también es fantástica, con la celebración de la minicopa y estamos encantados de que la Liga ACV haya apostado por Gran Canaria y desde el Cabildo, sobre todo deseando que el Herbalife Gran Canaria, como también propietarios del equipo, pues haga un gran papel a partir de mañana contra el Juventud de Badalona. Yo creo que se está viviendo una gran fiesta del deporte, una gran fiesta del baloncesto en nuestra isla. Estamos siendo noticia a nivel nacional e internacional. Es un evento que se retransmite no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y es también lo que buscamos desde el Cabildo, que haya una comunión perfecta entre el deporte y la promoción turística de la isla. Destacar y agradecer, aprovechar esta oportunidad para agradecer a los Gran Canarios el gran esfuerzo económico que se ha hecho a través del Cabildo para contar con una infraestructura como el Gran Canaria Arena. Tuvimos al principio, cuando tomamos la decisión de hacer el Gran Canaria Arena, tuvimos muchas incomprensiones. Y muchas dificultades, lógicamente, desde el punto de vista de financiación. Pero al final, fundamentalmente, sobre las espaldas de los presupuestos del Cabildo, hemos sacado adelante una infraestructura que nos ha permitido celebrar la Copa del Mundo de Baloncesto 2014 y ahora la Copa del Rey 2014, aparte de que juega allí habitualmente el Herbalife Gran Canaria. Pero al mismo tiempo, es un recinto, como todos sabemos, de multiuso. Es decir, que también le hemos dado un uso cultural, social, etc. Por tanto, yo creo que ha valido la pena hacer ese esfuerzo por parte del Cabildo de Gran Canaria y, por tanto, por parte de los Gran Canarios. Bueno, bien. En todo caso, esa sería una guinda absolutamente tremenda, impresionante, que podría poner culminación a todo el esfuerzo que ha hecho Gran Canaria. Yo creo, lo decía ayer al presidente de la ACB, que yo creo que Gran Canaria ha sido la parte de España que más esfuerzo ha hecho por el baloncesto en los últimos años, sin duda, porque fue la única infraestructura que se hizo para la Copa del Mundo de Baloncesto 2014 y porque realmente todas las personas que visitan el Gran Canaria Arena se dan cuenta de que es una instalación de primera calidad, de primera magnitud, en el panorama no solo español, sino europeo. Por tanto, el que el Gran Canaria de baloncesto pudiera hacer un papel extraordinario en esta Copa del Rey pues sería ciertamente fantástico. Pero, de todas maneras, tenemos que ser realistas. Nuestro presupuesto, el presupuesto del Herbalife Gran Canaria, no se puede comparar con otros equipos que vienen también a competir. Por tanto, en principio, las posibilidades son limitadas. Pero, en todo caso, la ambición es mucha y yo, desde luego, le deseo al Gran Canaria Herbalife el mejor de los resultados. La playa de las canteras, una de las playas urbanas más bonitas del mundo, acoge la estampa quizás más singular y más cercana y más próxima precisamente a las palmas de Gran Canaria. Como anfitrión, alcalde y representante de todos los vecinos, es un enorme honor, una enorme responsabilidad y orgullo acoger la fase final de la Copa del Rey de Baloncesto de España. Acoger esta fase final de la Copa del Rey de Baloncesto supone, desde el punto de vista deportivo, la posibilidad de que nuestra afición presencie el más alto nivel de la competición de nuestro baloncesto nacional, desde el punto de vista turístico, promocional, sin duda alguna, una oportunidad extraordinaria y un ejercicio también de desarrollo económico. Afortunadamente nuestros hoteles están llenos con regozo, si se me permite la expresión, también coincide con nuestros carnavales y en definitiva creo que las palmas de Gran Canaria, la isla entera, va a tener una magnífica oportunidad para proyectarse y promocionarse a todo el mundo.